Vale amigos, os vamos a contar lo que vamos a hacer, ¿vale? Esto va a ser muy sencillo y para toda la familia y os va a gustar Que vais a disfrutar Exacto ¿Qué vamos a hacer, Vicens? ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Lo que vamos a hacer es, le voy a dejar mi cuenta a Carlitus, ¿vale? Entonces, él va a tener 5 partidas Cada victoria que haga él, en mi cuenta obviamente, jugando él, yo lo voy a jugar, va a jugar él Cada victoria va a ser un cofre del rey legendario En el caso de que ganase todas, serían 5 por 2, eh, 10, 39 ¿Cuántas gemas serían? Pero una, 12.000 gemas Unas 12.000 gemas, ¿no? Más o menos 12.000 y pico ¿Qué equivaldrían a? 12.000 gemas equivaldrían a... 100 euros 100 pavitos 100 euros Pensaba que me ibas a elegir tú el mazo El mazo lo vas a hacer tú como tú quieras Yo os voy a decir que tengo el golem al nivel 13 Claro, es que eso es lo que estoy viendo Por ejemplo, este es el mazo que tú usas Vale, ¿cómo usas esta mierda? Porque a mí esto no me gusta nada, bro, el dragón infernal Cabrón, me tiran mega caballero, meto dragón infernal atrás y ya está ¿Qué defiendes? ¿Con mini peca, tal, cosas así, ¿no? Voy baiteándole con la bruja, la fuente, es que no te puedo decir otra cosa Es que no me gusta nada, ¿eh? Bueno, pues ya está ¿Vas a darle con ese mazo? Que no me voy a... no me siento nada cómodo, no me gustan las cartas Pues cambiatelo, hazte lo que quieras Es que yo jugaría con este, pero es que... La gente está votando, chicos Un segundito, la gente está votando Vamos a ponerlo aquí ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto? De una a tres partidas Gano cuatro, pero ¿quién se creen? No es mala, ¿eh? ¿Quién se creen que soy? Ninguna 8% ninguna Vale, voy a probar una partida ¡Primera partida, amigos! El Tito Isens puede perder ya 2.000 gemas ¿Necesitas el sonido del juego? No Sale con la excavadora, ¿eh? Sí, 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 sí Mi bola de fuego es una mierda Mi bola de fuego es muy mala, no sé ¡Vamos, rompemos los carnetus! ¡Una banda derecha, Cristiano Ronaldo! ¡Le va a pegar! ¡Ay, al palo, chicos! ¡Al palo, chicos! ¡Al palo, chicos! Estamos bien, estamos bien Estás bien, estás bien Bombardero en la derecha Escavadora ofensiva A ver, creo que le puedo defender muy bien Porque tengo punter de... Bueno, punter tampoco, pero... Escavadora de fuego Rompemuros ¿Le vas a dividir los rompemuros? Sí, por si acaso Pues que me empatas, ¿eh? Espera cuando era todo el reno ¿Bolita de fuego? Uf Nah, esto defendemos por sí Bueno, falta defender la cosa esa No he tirado muy adelante eso, pero bueno Se está acumulando tropas, ¿eh? Sí A ver si no he pegado mucho Joder, el... ¡Oh, my God, baby! Lipa, ¿eh? Madre mía A ver, le puedo ir a la... A la contra Si me meto una bola... No, no me jodas ¡Al palo, chicos! ¡Primera partida al Pozuelo! ¡Primera partida al Pozuelo y te saca el mago eléctrico! Cero euros gastados por mi parte Cero cofres abiertos por mi parte Tienes la oportunidad de ganar tres partidas Y que me crille tres cofres del rey Que sería una chetada Veremos un poquito el temario Tiene rayo En teoría deberías tener el rayo Para cuando te lleguen los bárbaros Lo voy a jugar full de reneje Acabo de tirar un golem Sí, sí, está claro Me jugando full yolo Ten en cuenta que está el 13 Y mi golem tiene la polla muy dura Y sobre todo la tiene muy grande, chicos No solo va a estar con tenerla dura Aquí tiene la grande también Porque entonces este golem, ¿cómo lo paras? Te va a meter un buen puseito por la izquierda Cosa que no estoy entendiendo bien del todo Buen tornado Te mete una buena bola de fuego ahí Bueno, vale, tío Si me la destruye de una Perfecto No voy a ir a full, ¿eh? Yo creo que eso llega solo Ole, mal 13 Si eso no llega a torre, Vicente Eso llega, eso llega Si eso no llega a torre Mira, entonces va a ser que la pegada Eso llega, tío Vale, vale Digo, si no llega Venga, va, dilo ya Que vas a ganar esta partida Va, y me voy a tener que gastar dinero Va, dilo Mira, mira, sí, sí Mira, mira el gole Mira el gole ¿Por qué la pegada de torre? Mira que algo lo rompa, ¿eh? ¿Cuánto me? ¿2.000 de vida? ¡Mierda! La verdad yo soy una puta mierda La verdad, casi yo nefasto Buen push Igualmente te has comido mucho daño por la otra ¡Hostias! Eso que pegue Es que no lo puedo defender O lo juego a tirar en la torre O estoy muerto No le voy a defender eso, bro Literalmente ¿Con qué se lo defiendo? Ahí, quita full Eh, sinceramente Uff, sin falta de defender No, no, es terrible No lo digo Que igual le puedes haber metido un push Y que flipa ¡Y te bosteza! ¡Frankie le bosteza a Carlitos, chicos! ¡Le bosteza! ¡Le bosteza! ¡Le vacila! Le dice ¡Uy, qué aburrido jugar contra este jugador! Le está vacilando Le está vacilando, chicos Bueno, ahí Eso tienes que matarlo con lo que sea Ahí está Muy bien jugado, Egolitus Que no panquen mucho Joder, tío Bueno, bola de fuego Yo ahorraría para otro golem y se lo meto Yo ahora mismo me esperaría Meto otro golem Te lo juro Mete otro golem arriba Te lo prometo Y te estoy diciendo esto Para yo perder dinero Pero es que no te lo puede parar eso No, no, nada, nada Porque el Vivi Dragon está vivo Es que no te puede parar eso Leñador, leñador Y si muere el leñador ya está ¿Qué leñador? Está bro Mi golem La tiene muy grande Y yo voy a perder 2000 gemas ahora mismo Y ese da asco, bro A mí no me gusta jugar así No sabes lo que mola jugar El otro más A mí no me gusta Mira, va, deja llorar Va, que te voy a ganar la partida Esto es una derrota moral para mí Te acabo de hacer ganar la partida Esto es una derrota moral Esto es una derrota moral Esto es una derrota moral Ok, pues nada Se abre ya Haz los honores tú Haz los honores tú Sabemos a lo que venimos Se agradece Sabemos que venimos a por el oro 70 comodines Bien, lo sabemos Lo sabemos Está bien Sabemos 10 Sabemos lo que tenemos Lo sabemos Vale Seis épica Ahora una legendaria Supongo Perfecto Tenemos ¿Qué elegimos? ¿Quién te gusta? No, no Tú, tú Eres tú Es tu cofre Es tu cofre Es tu cuenta La lápida ¿Quieres que te joda? Te voy a pillar una legendaria de mierda La lápida, por favor La lápida La lápida Torre de infierno Obviamente No hay mucho debate aquí Los esqueletitos pequeñitos Se juegan mucho Ahora me gusta Lo que veo Lo de arriba A la izquierda Sí, barril de duendes De barril de esqueleto Las dos están arriba O sea, barril de esqueleto Arriba a izquierda Espíritu sanador Sí Vale, espíritu sanador Los de muros Obviamente Los de muros Hay que subir Bueno, obviamente tampoco El otro está roto también Minero y No sé qué Cementerio No la tengo Vale, pues dragón infernal Entonces Cementerio ya Más uno y le elijo El dragón infernal Cementerio ya Más uno y le elijo El dragón infernal Cementerio La peña seguro que luego pone Más uno y le elijo Mira, mira, lo van a morir Mira, mira, mira Todo el rato Como lo pone Mira, mira, mira Esto que me ha venido Monta puercos Monta carneros Y todo eso, tío Baja un poco el urbe Que me estoy quedando Un poco sordo Hostias Activa la torre Por favor ¿Cómo has activado la torre? Le he puesto el El eco De izquierda y ahora No da tiras No es torre igual Mía No es torre igual El problema Que claro Tira al baby Vicente Me acabas de trolear ¿Tira al baby Dragon? Vamos a tirar al baby Dragon Lo siento, lo siento, lo siento Bueno, va Este igual no vale Va Vale Bien jugado A ver cómo defiendes eso Una brujita Buen leñador Lo bueno es que le vas a tocar La torre Bastante creo De hecho se la estás tocando demasiado ¿Es torre? No No es torre Le voy a meter presión Madre mía Otro golem Si le tengo que meter presión Bueno, tiene un mazo Super caro el pavo Claro, es que ves Aprovecha y metele el rayo ¿No? No Uy, qué bueno ¡Qué buen tornado, eh! Ahora tengo que defender Y o no Buah Haces que defender todo eso A ver cómo lo defiendes Está bien, está bien Yo creo que está bien ¿Sí? 20 segundos, chicos Leandro está llorando Leandro está llorando Te lo digo improvisando Me voy a gastar más dinero Nice Que tiene un mazo Super caro, bro Literalmente El tío no sé Qué hace llevando eso Pero madre mía Los que no confiaban Dónde están Vamos por allá 4.000 y pico de oro Perfecto Comodines Bueno, está bien Siempre entran Esto, bro, lo podemos pasar rápido Esto es lo de siempre Vale, aquí nos vamos a quedar un poco Con los Larrys Los Larry Beards Larry Beards Un poquito los Larrys Aquí nos vamos a quedar un poquito Creo que siendo Los Bárbaros Maybe, ¿no? Un poquito de Bárbaritos Un poquito Bárbaros de élite Torre de Sla 100% Hay que subirla, hay que subirla Esa torre Hay que subirla para arriba Y aquí Vamos a quedaros con la Aquí nos vamos a quedar con el Forzigo, forzigo Parece Shrek Bien, bien Bien jugado, bien jugado Se ve tiki-taka Aquí nos vamos a quedar con el Barril, barril Barril, barril Y aquí nos vamos a quedar con ¿Con qué te gustaría? A mí me molaría Yo qué sé ¿Qué usas? Un mega caballero Un tal Creo que me puedo subir Eh... Uah, si me toca el El leñador Creo que me lo puedo subir Al nivel 10, bro A ver ¿Te va a tocar el leñador? Me sale ahí Me acaban de avisar Supercell me ha dicho ¿Te va a tocar el leñador? Vale, ¿qué prefieres? ¿Qué pillamos, amigos? La bruja madre A ver, bandida igual Tiene más impacto, ¿no? No lo sé A ver, nada de aquí Es una win-tombina La que te guste, bro Da, elíjela tú La que tú te quedarías Tú que te quedarías La que yo me quedaría Bandida, yo creo Pues bandida Dale bandida No te rayes No importa No sabría con cuál quedarme bien Contra un tío que es árabe Nivel 11 Meta el 0-1 Y no empiezo con el golem Mal Y no empiezo con el golem Eso se va a salir un rayo Muy fresco El cual no hace absolutamente nada Pero vas a meter un buen tornado Que va a impactar en la torre central Ay Pensaba que movía los Ay Debería haber tirado para atrás ¿Sabes lo que quería hacer? Que te haya matado casi la torre Tú sabes que el mazo de golem Posiblemente te lo vas a mear con el golem Cállate a la puta boca Cállate La gafada Está hecha, amigos 3-2 Y el tito Aizen solo va a pillar dos cofres Seguimos La gafadiña Pero este hombre ¿A qué está jugando? En plan, me refiero ¿A qué juegas este ser? ¿Vale? Madre mía, el chispitas, ¿eh? Cómo pega, ¿eh? A ver, no está mal realmente Voy a asegurar esto Por si acaso llegase No llega, ¿no? No me fío nada Es que como te meta un bimbazo Si es verdad que es un poco raro Ese mago no me gustaría que pegase Pero ¿por qué no has tirado a la bruja? A ver, le ponte y ya está ¿Y la defiendes? En la boca Claro No sé cómo va la bruja Mete mucho ¡Ah! ¿Quieres decir cómo va la bruja? La bruja pega a PD Y cuando se muere sube a murciélago Sí No puedo Ya, no puedo Es que pesado, tío No, está bien, está bien Me obligo a que me defienda por uno o dos lados Vale, eso va a ser torre, obviamente Lo tuyo es torre, seguramente Pues seguramente no es torre A ver cómo defiendes el torre Double línea siempre es works Porque repartes el esto Haces que gaste Mucho ahí Y ahora no tiene para defender A la izquierda, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Galito es uno de los 3.000 de IQ, eh! No es malo, no es malo No es malo el hielo, eh Se va a meterles un poco agresivo Pero vas a tirarlo Claro, claro, claro Un logo ese no llega ahí nunca ¿Chispis? ¿Chispis? Le voy a parar el chispis, chispis Como la nutria de pitas No le he parado ¡Nice! ¿Chispis? Ah, eso revienta Algo desconfiaban, eh Algo desconfiaban, eh Hice gafada, ¿no? Sí Te vas a quedar con 7.000 gemas Bro, deja de gastar gemas que no son tuyas Cómprase puto cofre Venga, va Comodín Bien Eso es para subir al niñador, eh Hay que gastar nomás para subir al niñador Ocho, te puedes subir una legendaria a nivel 12 ¡Hostia! ¿Eh? Ofertaza, bro Ofertaza Una carta, chicos Una carta Perfecto Perfecto Una carta Tampoco que saladora porque no tienes, ¿no? Saladora es 100% Hay que subirla un poquito Eh, lo de la izquierda Obvio Ofertajuegos Derecha Puerco Izquierda Eh, uff Sí, ¿no? Sí, izquierda, izquierda Sí, izquierda Eh, clonación Sí, clonación Vamos a darle para la clonación El otro no se usa, ¿no? No, vamos a darle clonación Y aquí va a salir el leñador Leñador, leñador Bueno, montar carneros es buena ¿Cuál? Monta carneros Sí Pesabuelo A este te lo puedes subir, pero Eh, vale Eh, pon el montapuerco ese Eh, Carlos Un placer tenerte al canal, tío La verdad No te vayas aún Porque si este vídeo es muy likeado Y apoyado Voy a subir un 1 vs 1 Contra este hombre Cachando No te vayas aún